Los Valletanos, nuevamente para todo Chile Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Pa' ti, cada día te deseo por ti, amor Y así descarté mi pasión por rencor Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu piel Mi hierro, puedo apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel Me perdí por el mundo buscando saciar Y sé, no entendí que era solo tu amor que faltó Y quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu piel Mi hierro, bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel, a tu piel Sigo fiel Y ya no me acostumbro a estar sin ti